¡Puta madre, Afton! ¡Hacé tal pinche trato! ¡Ni madre, culeros! ¡No me van a cambiar a Movistar por sus huevos! Mira, Afton, te conviene el trato, si no vamos a hacer que Foxy te meta a su Garfio por el culo, ¿eh? ¡Me vale, verga! Bueno, Foxy, procede a hacerlo. Con tu nuevo Garfio. ¿Cómo que nuevo Garfio? ¡Ah, huevo! Podré por fin utilizar mi Garfio con triple velocidad. Y aparte con rotación. ¡No, espérense! ¡Ya me cambian Movistar, los pendejos! ¡Pendejo!